En la capital de la provincia de Mayeco se llevó a cabo la fiscalización anual de los transportistas escolares, donde más de 30 conductores debieron estacionar sus furgones en el parque ex escuela normal, para la inspección del funcionamiento y la seguridad de las máquinas. Esta es la segunda reacción que hacemos en el año, ¿cierto? La anterior la hicimos el día 2 de marzo del año en curso, y estos son los que por diferentes motivos, ¿cierto? A lo mejor a su voluntad no pudieron llegar ese día y lo estamos haciendo hoy día para poner un registro y un control de todos los vehículos de transporte escolar acá en la comunidad. Se controla principalmente licencias, ¿cierto? Que corresponda a la 1 o a 3 extintores y que el vehículo reúna las condiciones de seguridad necesarias para el transporte de menores. La presidenta del Sindicato de Trabajadores Independientes del Transporte Escolar, en conjunto con algunos conductores, comentaron la importancia de esta fiscalización. Esta es una fiscalización anual que se hace a nivel país. Todas las personas que están federadas, por lo menos, hacen esto a nivel país todos los años. Y es más que nada para darle la tranquilidad a los padres de que su hijo sí está seguro con los vehículos que están fiscalizados. Los padres están en todo su derecho de exigir tanto la licencia como los datos, ya que así también pueden ingresar a la página del registro civil para ver si el tío o la tía está inhabilitada por delitos sexuales. Bien, me parece, porque así como siempre nosotros estamos restringidos de tiempo, entonces Carabineros ya nos fiscalizan lo más mínimo que podría ser la licencia y la revisión. Es bueno que se acerquen todos en estas fechas para poder que Carabineros en realidad lo fiscalice, Carabineros sepa quién anda en la calle, ¿cierto? Y reconozca a los tíos de transporte escolar, por supuesto. Teleangul invita a los padres a exigir a los tíos transportistas el uso del cinturón de seguridad para la prevención de accidentes y revisar la página del registro civil para saber si la persona a cargo se encuentra con inhabilidades para trabajar con menores de edad.